Llegó la lluvia a la ciudad y sigue el alerta por fuertes tormentas en 12 provincias. Se esperan tormentas que podrían extenderse hasta la madrugada. Helada noticias. El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, reportó para hoy un alerta meteorológico por fuertes lluvias y tormentas en 12 provincias. Las fuertes lluvias llegaron a Córdoba, La Pampa, Este de La Rioja, Centro y Este de Mendoza, Este de Río Negro, San Luis, Santa Fe, El Centro y Oeste de Buenos Aires, Este de Catamarca, Centro y Este de Chacó, Oeste de Corrientes y Santiago del Estero. El informe indicó la presencia de tormentas aisladas, algunas localmente fuertes con ocasional caída de granizo y ráfagas de viento. Cerca de las 20, el Servicio Meteorológico emitió un nuevo alerta, esta vez centrado en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano. Indica que se esperan por la noche lluvias intensas en un radio que comprende toda la ciudad y a los distritos de Avellaneda, San Martín, Urlingam, Lanús, Lomas de Zamora, Morón, Quilmes, 3 de Febrero y Vicente López. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.